La policía está a punto de capturar a Manolo, sindicado como el asesino de Andrés Leonardo Vázquez, un estudiante de derecho de 20 años de edad. Pero un confuso incidente se ha convertido en el principal sospechoso de haber asesinado a su propio dueño. El perro puede tener una inestabilidad, ha podido ser golpeado, de repente en el juego que han tenido, el perro siempre ha sido pues, se ha excitado demasiado en el juego y ha mordido. Para el traslado de Manolo fue necesario inyectarle un tranquilizante. Andrés había regresado a casa luego de hacer deporte y de inmediato fue a servir la comida a Manolo. Mi esposa en el hospital me cuenta, dice que le ha servido la comida y cuando sirve la comida él salta como jugando y en una vez se ha caído. En una vez se ha caído. No, no lo ha mordido, él se ha caído así. Sin embargo, las huellas de sangre por toda la casa hablan de un hecho sangriento. Tanto la madre como el hermano menor de la víctima, que aparece en estas imágenes con los brazos vendados, intentaron auxiliar a la víctima, pero ambos fueron mordidos por Manolo. La madre de la víctima aún se recupera de sus heridas en el hospital Oaiza. Mientras tanto Manolo ha trasladado a la guerrera municipal, donde esperará su... La madre de la víctima aún se recuperó en el hospital en sus heridas.